Sin duda alguna, Santiago de Chuco es una de las provincias con mayor tasa de embarazos adolescentes que reporta este año. Para reducir el 12% de menores registradas, tanto la Gerencia Regional de Salud como la de Educación, brindará servicios de orientación sexual a las menores. La educación influye en su salud, pero también se les va a dar orientación en salud sexual y reproductiva, en enfermedades de transmisión sexual. Se les va a dar orientación nutricional, orientación y atención en salud bucal. Se les va a dar diferentes atenciones. Son cuatro las instituciones educativas de la provincia donde se instalaron los consultorios que permiten identificar los problemas en los adolescentes. Comprometido para trabajar con ustedes, jóvenes, adolescentes, para no solamente mejorar su estado de salud, sino también para mejorar algunas cosas. Y lo más importante, creo yo, invoco acá también a los tutores y profesores, es orientarlos en que planifiquen su vida. Una buena planificación de su vida es lo que hoy día estamos tratando de hacer. César Abrán Vallejo Mendoza, Manuel Encarnación Saavedra Guéldrez, de la localidad de Santiago de Chuco, José Néstor Esquivel Núñez, de la localidad de Zurubara, y Javier Heró de Angasmarca, estas son las instituciones educativas donde se instalaron los consultorios de prevención sexual. Gracias por ver el video.